...sobre la maternidad de Shakira, ahora los medios colombianos especulan con el nombre del hijo de la cantante y a todos se inclinan por Ulises. Robert Pattinson ha logrado el primer puesto en la lista de los 50 hombres más sexys por cuarto año consecutivo. La revista Glamour UK nuevamente le dio el primer lugar. El ex vampiro venció a Ryan Reynolds, Michael Fassbender, entre otros guapos de Hollywood.